Este sábado, en Alerta Verde, es una zona de mucha biodiversidad por la abundancia de alimento. El Centro de Investigación realiza censos y monitoreos de la fauna. Delfines, lobos marinos, cormoranes, pingüinos de magallanes y penacho amarillo. Travesía a la isla pingüino en Puerto Deseado. Alerta Verde con Luis Pavecio. Este sábado a las 15.30 por C5N. La realidad.